Como pudimos ver en el capítulo de hoy del desafío de bots, Vlad llevaba a la delantera en esta prueba y iba confiadísimo de que iba a ganar. Muchos ahora en redes sociales están diciendo que supuestamente Vlad se habría dejado ganar la prueba para no tener esa responsabilidad tan grande de empezar a armar su equipo. Lo cierto es que en la prueba se vio que los dos, tanto Sensei como Vlad la estaban dando toda, simplemente Vlad se fundió en la prueba. Yo quiero saber quiénes más creen, aparte de los que me han dejado comentarios y me han enviado mensajes de que Vlad se dejó ganar. Por otro lado, hay quienes están criticando de manera ferviente al dichoso Maluma o a Escudero, pues dicen que no debió ir a este desafío y que debió darle la oportunidad a una persona que quizás sí tuviera las ganas de estar en este reality. Y más que él ha tenido ya una nueva oportunidad de reingresar después de que salió de la competencia y que debió demostrar de qué estaba hecho. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.